Gracias por ver el video 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 Y ahora ya, acepta el bolso, y así cortemos sobre el señor, las chiquis. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos. Hace rato. Para la hermana Frida. Y otros que han llegado. Estábamos ubicando esta fecha dentro de las ocho que hay, ¿no? en la cosmovisión Coya y Mar. Y nosotros hablamos siempre de esa dualidad. ¿Qué es la dualidad? La dualidad es el par, ¿no? Es la complementación femenino masculino y todo lo que existe en la naturaleza es par. Siempre es par. Hace rato hemos visto el tiempo también, ¿no? Un tiempo masculino, un tiempo femenino. ¿No? A veces también, este, inclusive en las plantas vemos eso. Yo soy de la región Yungas, ya en La Paz. Y ahí vemos las plantas. El falto, por ejemplo, tan conocido en nuestro lugar. Y tenemos un falto, una planta macho. Y tenemos otra que es hembra. Los mamones también, las papayas que decimos, ¿no? Eso porque lo he vivido en esa región. Y seguramente todas las demás también las tienen. Generalmente el macho no da frutos. Nosotros tenemos una planta de falto ahí enorme, pero jamás vio un fruto. Y ahí nos damos cuenta. En cambio, la otra planta que es femenina, está llena de frutos. Lo mismo con el mamón, que nosotros llamamos papaya. Está lleno de frutos. Y el macho solamente tiene flores, nada más. Tiene flores y flores y flores. Entonces eso nos da a entender que todo, hasta las piedras. Hay piedras macho, piedras hembra. ¿No? Son características que por su presa se las reconoce. Y en fin. Después la otra palabra que también decimos nosotros hermanos. Nos tratamos de hermanos. Eso culturalmente, ¿no? De ahí viene la palabra hermano, varón, pilata. Y hermana, mujer, huyaka. Entonces, siempre nos hablamos, nos saludamos. Huyaka, Kamisaki. Huyaka, Pujamantasi. Kaukikutasi, Pilata. Son palabras que usamos siempre ese término de hermano. Pilata y hermana huyaka. Muy propio de nosotros. Quizás en otros contextos, bueno. Pero de nosotros es propio. Y aún así, con otros hermanos y hermanas de otras culturas, también los tratamos de hermanos. Pues un hermano guaraní. Una hermana mafuche. Un hermano quechua, etc. ¿No? Y acá también en la ciudad, con algunos hermanos argentinos, propios de acá, de origen europeo, también les decimos hermano o hermana. Pero viene de ahí, de esa raíz. ¿No? Naturalmente. Pues otra cosa que también, mientras hacía el hueco, acá un hermano dice como... Me habló de la corpachada. El término corpachada, muy conocido en el noroeste argentino. ¿No? Que tiene su forma de hacer la celebración a la Pachamama. Pero viendo el origen, más allá. Iguanacu es el centro. En todos los alrededores. Nosotros hacemos la ofrenda y la quemamos. La quemamos en las llamas. A veces con leñas, a veces con carbón. Por mi madre, mi padre, que son de la provincia de Roma, muy cercano. También aquí, Guamacu, generalmente, tenemos que convertirlas en brasas. Encima las brasas, al rojo vivo, las colocamos en la ofrenda. Y ahí se queda. Se consume. Y eso hacemos a la medianoche. Cosa que a las 6 de la mañana ya está enfriado. Y vamos a enterrarlo en un lugar donde no es transitable. Generalmente a veces pide algún árbol. Un árbol silvestre, digamos, no de cultivo. Entonces, de esa forma, hacemos, ¿no? Es decir, varía un poco la forma de hacer regionalmente, ¿no? Varía. Tanto por allá, cerca de Iguanacu, en el noroeste argentino. Y acá también vemos. Entonces, acá vemos semillas, en este caso, ¿no? Nos ponemos las semillitas con una forma de retribución. La coca y también algunos líquidos que también acompañamos. Entonces, siempre varía de acuerdo a la región la forma de hacer regionalmente. de hacer nuestra ceremonia, ¿no? A la Pachamá. Es comprensible. Así que simplemente quería explicar eso. Creo que no viene mal. Pero, en buena hora, que acá tenemos nuestra huaca. La palabra huaca, también una palabra aymara. Creo que he hecho tan bien. Significa en aymara paja, ¿no? Y, de alguna manera, allá también son lugares... ceremoniales, justamente. Porque en la comunidad, en la región de cultivos, que hay varias personas que cultivan, en sus determinadas parcelas, tienen un lugar común para poder hacer estas ofrendas. Pedir a la Pachamá una buena siembra. ¿No? Justamente que mantenga buenos frutos. Pedirle permiso. Entonces, hay una cierta reciprocidad de nosotros que agradecemos como seres humanos y, después, la tierra nos devuelve también con su producción. Entonces, siempre vivimos en esa permanente interrelación. Ser humano, tierra. Y, por supuesto, los espíritus protectores, ¿no? Los achiachilas, los espíritus de las personas que ya no están. Siempre los evocamos a ellos, ¿no? A las altas montañas, porque ahí moran los espíritus y van cuidando a la región. También los espíritus ancestrales de esta tierra. Las gerandías, como se olvidemos. Entonces, vivimos siempre en una permanente relación de esa forma, ¿no? Entonces, este... Bueno, yo creo que nada más. Vamos ahora a continuar. ¿Cómo hacemos Frida de Mara? ¿Qué hacemos? ¿Cuacta? ¿Cuacta, también? Quechua. ¿Cuacta o Coronaja Civil Humane? ¿Mamacos? Nos juntamos con una energía positiva. Traemos energías negativas para los hospitales y no irnos de energías positivas. Por lo tanto, este es el espacio en nuestro Parque Avellaneda, en nuestro espacio, este parque es el climático. Por lo tanto, tiene sus propias características de una comunidad construida con los vecinos desde hace muchos años. Los actores culturales que están presentes y que hacen que este parque sea cada vez más horizontal, que tengamos una mirada más equitativa entre nosotros. En este contexto, WAKTA significa también el sostener, también el sostener, también el sostener con mi pareja, con mi alma. Yo tengo la WAKTA para mi pareja, para hacernos una sola energía, porque hablamos siempre de dualidad, no de mujer. Lo que explicaba de las plantas es tal cual, siempre que entra el macho, hombre, mujer. Así que, en este espacio, desde hace muchísimos años, lo venimos haciendo junto a Picarca de Aníbal, que quizás muchos estudiantes, también, también el que está acá, bueno, que vino el cliente en los acercarios, que también ha habido otros hermanos que nos han ido a montar. Y siempre hemos estado abrazados de esta manera de poder. Hoy, en este contexto, claro, es distinto, pero estamos acá, estamos acá presentes, para agradecerle a Rafa Chamano, que es todo lo que nos ha debido a dar. Así que, muy agradecido por eso, así que, podemos continuar, Rafa, en la de este, su avidad, es el que nos acompaña siempre, desde hace más de 41 años, y nos saludamos visitando esta nuestra historia, que la hemos tenido también a construir con ustedes. Y los hemos quedado acá en el puerto de Avellaneda, en arriba, no sé qué quiere decir, amigo, eso es la parte del campeonato. Bueno, también, si me parece interesante, está bien, está bien, está bien. Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas, aquí hay varios que somos integrantes de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda. Es el espacio de gestión participativa. Este parque se recuperó por voluntad, por protagonismo vecinal. Y el primer paso para recuperar este parque fue recuperar la memoria. Eso nos enseñó Tito González Taua, que fue el primero que empezó este camino de participar. Después de la dictadura, cuando vuelve la democracia, este parque estaba totalmente destruido, abandonado. Había pasado la autopista, esto era un paso mal. Y nosotros entendimos que el espacio público es nuestro, es de todos. Y que teníamos que ser corresponsables. Y que el primer paso era recuperar la memoria. Si estamos celebrando hoy acá el Día de la Pachamama, rendiéndole culto a nuestra Pachamama, quiere decir que estamos recuperando la memoria. Y para eso también venimos celebrando el Día de la Pachamama muchas veces en este parque, casi todos los días. Principalmente quiero hacer mención, acá hay varios compañeros que son del grupo de Arbolado, que viene plantando plantas nativas. Hoy Parque Avellaneda es un orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Es el parque que más plantas nativas tiene. Y eso quiere decir que estamos también recuperando la memoria de lo que era esta ciudad antes de que vengan los españoles. Aquí había un modo de vivir que fue borrado, que eran los hermanos querandíes. Esa memoria está en esta tierra. Y están estas plantas nativas también que estamos recuperando. Ese es el camino y el mensaje que le queremos dar a la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que siempre ha mirado a Europa y quiso parecerse a Europa. Y nosotros de Parque Avellaneda decimos que somos una ciudad de Latinoamérica, de la vía Iala, como nos enseñaron los hermanos. Hacia esa ciudad queremos ir. Que recupere la memoria, que se haga cargo, que tenga un futuro pensado desde el territorio. Y creemos que en toda Latinoamérica está pasando algo que nos da un hermoso mensaje. Lo que ha pasado en Bolivia, que es un estado plurinacional. Lo que está pasando en Chile, con la constituyente, que la preside una hermana también originaria. El presidente del Perú. Hay toda una esperanza que se va sembrando en Latinoamérica. Y nosotros queremos sumarnos humildemente desde este parque. Así que tenemos que todos celebrar eso. Y sentirnos unidos, sentirnos hermanos con este Avellaneda. Este es nuestro territorio. Vamos a tener un aguayo con semillas. Los que han traído colocan ahí. Y los que trajeron las semillas van a ir sumando. Después, las personas nos vamos a ir acercando para depositar nuestras semillitas al aguayo que habían preparado ya los hermanos. Hola. Disculpa. Te quiero agradecer por habernos mostrado todo esto. Porque yo ya me tengo que ir. Pero te quiero agradecer. Y les deseo a todos feliz día. Si se puede pedir. Que pasen un lindo domingo. Y que bueno, que vengamos mejorando en esta situación de la pandemia. Que tanto daño hace. Y bueno, disculpas. Yo me tengo que ir y les deseo un buen día. Y gracias a vos por enseñarnos todo esto que viene de culturas que son de todo suelo latinoamericano. Que yo estoy aprendiendo y me gusta aprender. Y agradecimiento a la naturaleza, ¿no? Que acá el que sabe, el que visitó el parque de noche sabe los paisajes que da acá el parque. Y los frutos. Te agradezco. Que tengan hermoso día. Gracias. Que trajo algunas semillitas. Lo ponemos acá para después que el hija elige. Vamos a ver su hija el que se va a grabar. Al 08. Paso 1. Palabra. Acá. El rumero para la gacha. Vale. Salad bien. Vamos a poner las semillitas. Después ponemos la fruta, porque no queremos mezclar. Esta es para después para el cocijo. La fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta. La fruta, la fruta, la fruta. 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 La fruta. La fruta. La fruta. La fruta, la fruta. La fruta, la fruta. La fruta. La fruta, la fruta. La fruta, la fruta. La fruta. La fruta. La fruta, 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 la fruta. o lo tiene todavía, y si no, vamos a empezar a desafor, empezamos nosotros, vamos, 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 Gracias. 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 Bueno, ahora lo que ha sobrado, como también es costumbre, vamos a llamar a los niños, si están por aquí, para que nos ayuden, ¿no? Este... hay otro... hay otros niños que están... ya han ido ya. ¿No? ¿No? No, ahí están las guaguas. ¡Ahí está! Hay otra guagua ahí, ahí otra está con la pelota... Ahí está. Esto hay que pasar. Ahí viene. Uno, dos, tres. Falta otra guagua. Ahí viene. Vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Vamos. ¿Vos? Prestame a tu agua ¿Lo van a hacer de que la pastral? ¡Banana! Agarrale un poquito de la orilla De las orillitas agarrale ¿Aca mi amor? El otro también Vos también ahí agarren Vengan para acá Despacito, despacito Lo vamos a poner en el pozo y lo enterramos Lo vamos a vaciar Primero va a soltar el Nosotros nos soltamos Y la tenemos un poquito Que no quede nada, por favor Ahora esto lo vamos a Doblar Ahí lo ponemos encima de esta tierra Ahora también lo vamos a amistar Para que lo podamos enterrar Mira, lo van a enterrar ¿Qué significa eso? Le vamos a poner la tierrita Y la vamos a tapar Las aguas tienen que aliviar Los líquidos están Todo este líquido lo vamos a poner Los otros más se han quedado Así un poquito Un poquito de romego Un poquito adentro Un poquito Un poquito Dame esto Un poquito más Despacito Despacito Eso Despacito lo vamos a poner Ahí No sé No sé, por allá me parece que traía Que vayan las sombras Pero después También, porque hemos traído Algunas cositas Así que Y ahora viene lo que se llama El apjapi Que es un almuerzo comunitario Siempre vale la explicación también Porque Generalmente allá Se acostumbra a comer lo que produce la tierra Los frutos de la tierra Y no lo industrializado Valga la aclaración también Entonces traemos papas A veces maíces cocidos O porotos Todo lo que sea natural Y las bebidas también Por supuesto A veces son cebadas hervidas O de algún otro Pero hervido Compartimos de esa forma Así que Los invito Como les dije Si los que no han traído No importa Compartimos un poquito Siempre hagan Agarra ahí Muy felicitado el evento Pero ¿Por qué más? Que nos van a acabar la comida Me agraste con las manos en la olla Como siempre Como siempre Ah, pero no le diga Que pensé Pero allá Al mirar Si Si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!